Hola, hola, muchas gracias por volver al canal, te habla Francis de MindFootball Academy y te doy la bienvenida a esta secuencia de videos o serie de videos acerca de la horizontal En este video vamos con el horizontal 3, horizontal avanza Y quédate hasta el final para que conozcas los errores comunes para que no los cometas y también te dejo un bono de una figura espectacular para fotos Lo vamos a armar igual que nuestros otros horizontales Voy a ir a la barra, junto piernitas, bajo mano, bajo la otra mano Y en este caso, una vez que armo, como así, la horizontal avanza Aquí voy a ir bajando la mano de abajo con mucho cuidado hasta que me sienta segura de ir soltando la mano de arriba Esto siempre sacando el pecho para hacer un equilibrio de fuerzas Voy a ir buscando sacar pecho y sacar la mano de arriba apoyándome muy bien en la pierna de abajo Tips importantes para que esta figura nos salga bien Primero, vamos a armar la horizontal 2, sin separar las piernas Entonces, cuando estemos ya en esta posición Recuerda que esta mano va a estar mirando hacia abajo Vamos a empujar muy 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 fuerte Vamos a sacar mucho la pelvis hacia arriba Proyectar la pelvis hacia el pecho Pecho afuera Y eso nos va a dar la posibilidad de ir soltando la mano de arriba Entonces, ya cuando estamos ahí Y en mis bien apretaditos podemos liberar esa mano Y quedarnos solo con la mano de abajo Muy importante mantener siempre la presión de las piernas Puntitas de pie Y cuando vayamos a regresar Pues buscamos devolvernos a la figura que estábamos antes Se las voy a mostrar para que puedan verla Me acomodo bien Bajo mi manito Hasta donde yo siento que hay un equilibrio de fuerzas entre mis piernas y mi torso Saco pecho, empujo muchísimo Este brazo de acá Y regreso De forma segura, desarmado Errores comunes Poner el brazo de abajo muy 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 lejos O muy muy cerca detrás del glúteo Y no me permita sacar la mano de arriba Porque el peso me lleva obviamente Entonces Hay que conocernos un poquito nuestro cuerpo Ir midiendo Si pongo la mano un poquito más cerca me siento mejor Si la pongo un poquito más lejos me siento mejor Eso ya va en el trabajo interno y en el análisis de cada uno Como por dentro Otro tip Otro error mejor dicho Es hundir el pecho Si hundimos el pecho no va a servir la horizontal Siempre hay que tener ese pecho bien arriba Y los pelvis proyectados hacia el techo Buenas fuerzas de aductores Y puntitas de pie Si pueden trabajar sobre todo esta Con alguna persona que las apoye y las asista Va a ser muchísimo muchísimo mejor Para evitar cualquier lesión Recuerden que el poli hay que trabajarlo muy 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 seguro Porque es una disciplina de alto riesgo Entonces Espero que les haya gustado esta serie de videos de la horizontal Les voy a dejar un bono Que es una figurita súper linda para fotos Se las voy a mostrar Por acá Vamos a escalar una vez Vamos a cerrar la horizontal Manitos a la altura de la cara Flexiona una piernita Y me voy hacia atrás Divino para fotos Desarmamos Y nos bajamos Muchas gracias Espero que te haya gustado este video Si es así Regálanos tu dedito de arriba Que con esto nos ayudas muchísimo en el canal Regálanos algún comentario Si te gustó Si no te gustó Si quieres ver más contenido como este Si tienes ideas para videos Que te gustaría que trabajasen más en el futuro Y por favor Si no te has suscrito Suscríbete al canal Activa la campanita Para que no te pierdas ningún video nuevo del canal Recuerda que esta es tu guía digital de poli Estamos aquí para ayudarte En tu camino por el pol día a día Muchas gracias Nos vemos en un próximo video